Con las piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y vengas ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y detrás Un, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha Esta mañana me ha contado el callo, que el elefante le contó al castor Que la culebra dijo a la piraña, que esta mañana está más triste el sol Me ha dicho el pato que le di Quiero ir contigo a jugar un ratito Con el osito de la osa mayor